El pelotero dominicano Juan Soto ha tomado el control absoluto de los New York Yankees en la MLB 2024, convirtiéndose en su estrella destacada. Con un arranque fenomenal, Soto ha dejado claro su talento y ha ganado el aprecio de la afición en Nueva York. En los primeros 27 juegos de la temporada, Soto ha exhibido un desempeño sobresaliente con un promedio de bateo de 324, un porcentaje de envasado de 437, un slugging de 588 y un OPS de 1025. Estas cifras superan ampliamente el rendimiento del resto del equipo. Soto lidera a los Yankees en múltiples categorías estadísticas clave. 21 carreras anotadas, 35 hits, 6 dobles, 7 honrones, 23 carreras impulsadas, 24 bases por bolas y un total de 60 bases. Además, en la Liga Americana, Soto se ubica como líder en porcentaje de envasado y OPS, y se encuentra entre los principales en honrones y carreras remolcadas. Este comienzo excepcional en la temporada se posiciona como uno de los mejores en la carrera de Soto comparado con sus logros anteriores con los nacionales. En contraste, otros jugadores clave de los Yankees, como Aaron Judge, han tenido un inicio menos destacado. Judge, con promedios de bateo de 178, porcentaje de envasado de 317, slugging de 356 y OPS de 673, está lejos de su nivel habitual. No obstante, las proyecciones sugieren que Juan Soto podría superar las expectativas, con SPN estimando 40 honrones y 138 carreras impulsadas para él en esta temporada. Su habilidad para conectar batazos clave y generar carreras lo convierte en la figura principal de la ofensiva de los Yankees. Aunque Aaron Judge tiene el potencial de recuperar su forma, por ahora, es Juan Soto quien lidera el camino en Nueva York. Su impacto en el equipo y su popularidad entre la afición lo convierten en un elemento indispensable para el éxito continuo de los Yankees en la temporada de la MLB 2024. Gracias por ver.